Tuvimos aproximadamente el día de hoy una asistencia de 300, 320 alumnos, de 500 que esperábamos. Nuestra matrícula del matutino son 1.020 alumnos. La estrategia del regreso a clases en nuestro plantel fue planteada trabajar con la mitad del grupo esta semana y la próxima semana trabajamos con la siguiente mitad. De esta manera que los alumnos van a venir una semana presencial y la siguiente semana seguirán ellos trabajando en trabajos a distancia en su casa y vamos a continuar utilizando la plataforma digital de Microsoft Team, donde los alumnos van a seguir entregando sus trabajos. En las clases presenciales los alumnos no estarán entregando tareas directamente con el profesor. Queremos evitar esa parte de estar manejando materiales de los alumnos, que no se le aglomeren en el escritorio al profesor. De tal manera que las clases presenciales es un tema de asesoría, de explicación de temas, de temas importantes, complejos de cada materia.